Por segundo año consecutivo, el Centro Escolar de Popotlán, en Apopa, realiza un acto cívico internamente. Decisión que toman maestros de la Institución para la Seguridad de los Alumnos y Alumnas, ya que la zona es asediada por grupos delictivos, porque se encuentra en medio de dos territorios en disputa. Bueno, la verdad que el objetivo del Ministerio de Educación es fomentar valores culturales, cívicos. Entonces, nuestro objetivo es celebrar en Dependencia Patria, no importa dónde. Lo hemos hecho adentro debido a la inseguridad que nuestro país vive, ustedes saben. Pero la verdad que lo importante es hacerlo. Lo hemos hecho aquí porque los alumnos se sienten más en confianza, más agradados, los padres de familia. En fin, por evitar algunos inconvenientes. Mientras tanto, la seguridad se vio reflejada durante esta actividad. Y nosotros nos han mandado los que somos responsables de aquí, de este centro escolar, a brindar lo que es la seguridad, verdad, hasta que termine este evento. Padres y madres de familia acompañaron a sus hijos, dando su apoyo a esta acción sin perder la tradición de este 15 de septiembre. Bueno, primeramente es una forma de seguridad de los jóvenes, por la situación que vive nuestra ciudad, nuestro país. Y segundo, pues la conmemoración de la Independencia Patria. Y nosotros como padres que apoyamos a nuestros hijos, verdad. Entonces yo considero que es muy bonito porque le estamos enseñando a los jóvenes implementar lo que es el fervor patriótico y respetar lo que es este día, que es el Día de la Patria, verdad. Alunos, maestros, padres y madres de familia han participado de este acto cívico que se ha realizado internamente en el centro escolar de Popotlán. Con imágenes de Esteban Ramos, para Nortev Noticias, Estefanny Enríquez.